A la puerta de Toledo Le tengo celo Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero En el mismo sitio y a la misma hora Y a la misma hora estaba durmiendo con otra persona Me decía que iba a mis amare y me engañaba Me decía que iba a mis amare y me engañaba Me decía que iba a mis amare y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba En el mismo sitio y a la misma hora Y a la misma hora estaba rezando con otra persona La noche de la tormenta amare como llovía Como llovía La noche de la tormenta amare como llovía La noche de la tormenta amare como llovía Como llovía Con que paraguamares se taparía Con que paraguamares se taparía En el mismo sitio y a la misma hora Y a la misma hora Se estaba secando con otra persona En este mundo se pagan amare todas las cosas Todas las cosas En este mundo se pagan amare todas las cosas Todas las cosas También se secan las flores amare que son hermosas También se secan las flores amare que son hermosas En el mismo sitio y a la misma hora Y a la misma hora Dicen que había muerto Pobre, enferma y sola